Manuel Pellagrini, técnico del Betis, ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de la ciudad deportiva Luis del Sol, tras la sesión de entrenamiento de su equipo, para analizar cómo afrontan los verdiblancos el partido que disputarán mañana en el Saadar frente a Osasuna, correspondiente a la jornada 6 de la Liga Santander. Decepción por el empate del domingo y la actuación arbitral quedamos muy amargados por el resultado porque el rendimiento del equipo fue bueno. Desgraciadamente tuvimos que jugar los 20 últimos minutos con un jugador menos. Del tema arbitral no me refiero. Pero me queda el convencimiento de que el equipo está en el camino correcto, jugamos tres partidos en una semana, ganamos dos, nos empataron ese último, así que hay que tratar de seguir mejorando en los errores que todos cometemos y tratar de seguir sumando puntos en la Liga. Ante el español se vio un Betis a gran nivel estamos contentos con el rendimiento del partido, veníamos de jugar en Granada, que le acaba de empatar al Barcelona de visitante haciendo un partido muy completo y creando muchas ocasiones, así que hay que tratar de evitar errores puntuales, penaltis, expulsiones. Hemos tenido una en estos partidos y dos penales, hay que tratar de evitar errores evitables, porque todo el mundo comete errores, mantener la misma línea y tener un poco más de precisión en la puntada final. El fútbol tiene etapas, en un momento no me gustaba la cantidad de ocasiones que creábamos, pero hemos mejorado muchísimo en eso, en el rendimiento del último tercio, y ahora se trata de tener más calma para marcar más goles. Pero en los últimos tres partidos hemos marcado dos, cuatro y dos. Son momentos puntuales, pero hay que tratar de afianzarse en lo que estamos haciendo. Osasuna, un rival que ha comenzado bien el curso sin lugar a dudas nos enfrentamos a un buen equipo, que venía de un comienzo campaña quizás un tanto extraño, comenzó empatando los dos primeros partidos a cero, le costó hacer goles, y ahora ha hecho tres de penalti, dos de córner y uno de remate dentro del área. Pero que tiene un volumen y una intensidad importante que lo hace ser siempre un equipo muy difícil sobre todo en su campo. Creen mucho en lo que hacen, lo hacen en cantidad y hay que estar muy atentos a centros y remates, un fútbol muy directo. ¿En qué cree que debe mejorar Rodri? Creo que es un jugador joven como Paul, como Robert, como Aitor, que cuando tienen su oportunidad deben tratar de aprovecharla. Es un puesto además muy complicado en el plantel porque tenemos muchísimas alternativas. Por ahí puede jugar Joaquín, Lainez, Aitor, el mismo Robert, así que en esos puestos puede jugar cualquiera. Rodri ha aprovechado su oportunidad y como todo jugador joven quiere demostrar esa energía en sus comienzos en esta profesión, tiene muchísimas cosas que mejorar y estamos tratando que lo haga durante la semana. Fekir a este nivel está entre los mejores de la liga. Lo más importante para todos los jugadores es que el equipo esté en un buen momento. Y los buenos momentos se hacen por las individualidades que pasan por altos rendimientos. Nabil ha ido mejorando de a poco, cambiando su juego, un punto más cerca del área, aparece más sin balón, porque cada vez que recibe tiene una o dos marcas encima que le cuesta mucho avanzar. Él lo entiende perfectamente y le gusta mucho tener el balón también. Ha ido alternando más su juego y mejorando sus aproximaciones al área. Es un jugador que por su capacidad técnica quizás debiera hacer una cantidad de goles al año que en las dos últimas temporadas no los hizo. Ojalá ahora lo logre porque en todos los partidos está teniendo bastantes ocasiones ha hablado con Pisela para pedirle prudencia. Estoy siempre hablando con todos los jugadores. Germán no fue al balón con intención de hacer daño, llega antes al balón, un segundo antes, y le alcanza a agarrar el taco. Desgraciadamente las consecuencias fueron demasiado grandes. Se produjo todo un efecto de sangre, de tiempo. Porque el árbitro lo estimó como amarilla. Para mí es una jugada de tarjeta amarilla, no de tarjeta roja. Ahora, después sumando las consecuencias puedo entender que se ha expulsado. Una fecha es lo máximo que podía recibir. Es distinto a que un jugador vaya con mala intención a hacer daño, no creo que haya sido la intención de Germán, llegó al balón, llegaron juntos, y por una décima de segundo el taco entró en la parte de la tibia. Las mismas declaraciones del jugador del español avalan que es una acción futbolística. Esto termina ahí y sirve como experiencia, pero no vi nunca mala intención, ni intención de hacer daño. Van los jugadores menos protegidos que antes. Van los jugadores menos protegidos que antes. Que nos costó para el partido jugar 20 minutos con uno menos, y después la intención de los jugadores de hacer daño o no hacer daño. Guido Rodríguez, opción como central para mañana. En ese partido, desgraciadamente, a pesar de todas las ocasiones que tuvimos, que lo podíamos haber liquidado antes, tuvimos muy mala suerte en las lesiones, perdimos primero a Víctor Ruiz, con una ventana de cambios, perdimos otra ventana cuando William José no pudo continuar, entonces cuando se produjo la expulsión ya no teníamos más cambios. Tuvimos que pasar a Guido atrás, a una posición en la que él no ha jugado con mucha continuidad, pero que dentro de los jugadores que estaban en ese momento en el campo era el que más podía cumplir. Ahora tenemos otro partido y vamos a analizar cuál es la mejor solución. El regreso de la Inez y el nivel de Paul Diego ya se integró esta semana a trabajar con el plantel, espero que la próxima semana se esté 100% recuperado, todavía tenía unas pequeñas molestias, un pequeño dolor, pero debería integrarse sin problemas la próxima semana. Paul ha tenido una pretemporada un poco complicada, con una enfermedad que le impidió estar al 100%. Jugó en la primera jornada porque Guido venía recién llegado de la Copa América y no había tenido una preparación. Es un jugador que siempre responde, tiene que seguir trabajando para en algún momento tener la posibilidad de jugar. La afición confía en Pelagrín y yo me siento muy querido y valorado por los hinchas del Betis, pero los que mandan son los jugadores. Estar en tres competiciones va a ser mucho más difícil que el año anterior porque la UEFA es muy motivadora, se ve un ambiente distinto, pero muy desgastadora porque se llega el viernes a última hora y en menos de 48 horas hay que jugar el partido siguiente. Ojalá podamos llevar el ritmo de las tres competiciones como hicimos la temporada pasada, con el nivel que el equipo está demostrando. Yo aporto, pero los que tienen el mérito son los jugadores.